Vámonos, buenas noches Este tema de hoy se lo vamos a dedicar para mi compadre el famoso Arturo del Sabor Que ha nacido con la fanía Venimos señores Dijé Toma las reyes La chica explosiva Ahora Esta noche Todos los pecos llamados de la venta A poquitos de chamba Dijé Llegó la famosa Lodis Zapatasar Campeche Y siempre con la familia Rico ¡Sao! Dijé Esta noche Para el rey matando los escoriales Y su casper La banda del otro a nivel Bienvenidos hoy Barra el famoso El hueso es igual se hicimos Sabor mori mori Llegó la famosa Wood Pània fània 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 fà hà 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 hí setzue trains en este hipster Yo no voy a que bailar Yo no voy a poner zapato La paposa María Luis y chulas de la noche Ya podemos Se descarga el respiro Mi sobrino sale Paquito Sanzar Si me voy a la calle Todos llevan Zocco Y somos marítos La bella dulcecita Dice El que suena a mamalón, ¿sabes? De Maya, de Maca El flaco de Insurgentes, los principados del sexto pasallón Antonio Espinoza Para Valeria, para Chukita, para Luis y tú los del acto ¡Dice! Para Valeria, 97 Suavecito Vaya, 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 Vaya El famoso, sigurriquipa, sigurriquipa En la noche, échale el cuchillo Y el famoso, es el cuchillo que como le gusta a tus dientes El famoso... ¡Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! ¡Saaaaaaaaaaaaaa! Vaya, noventa y siete El Mamoso Chiquistei, en mi El Mamoso Jorge y Javi Perro siempre Con la mano y su gracia Bienvenidos a la isla Para empezar con la hoja Para entregar mis queridos a la rosa Y el Mamoso Jorge Los Guajajos del Zapata Para el Tico Pequeño Matías La Pana Chabultepec Para su reto Todos los garros La BHD La famosa roja Gusta bailar un guanito Una negra y esa voz Que me con la mano Desde el lugar que es Jalipa Si no, no voy a Ya Si no, no voy a Poder gozar Si no, no voy a Para el curso 55 Es amor a amor Poder gozar Por ti, por ti Se me van a ver Las caras De más logo se ve Con todo José y Serrín De bailar Con el Pequeño Y de Allá en casita Con todo Banjaque Bienvenidos a ahí Con todo Carmelita Cuegosigo Saludos de Escocos Para el Tajo Barón Y la Baja de los Bellos Siempre con la Baja Y ese Choco Y Manny Puma Mario Chiquiaco Y su hermano Ella va a Ven a parar Y empacar Y serían secunditas Parece que Son los Bellos Y son los Bellos Baila Dicho Baila 97 Baila 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 Y el famoso Que bailen los pies Baila 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 Como ves mi Acces Ya va Baila 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 Mañana va en el chate, el famoso peli, hoy nos acompaña, para ti y tú, mañana va en el chate, por las trenes de Chonaca, Juanita Pundido, desde los ángeles calipas, los aflores, se han crecido, Maquito Salsa, la panadita, con un alfisgo más sabroso, esta noche, la platapa, la robollam, la girono, con el rosa, mi hueso sin foco, y la girono, con el rosa, mi tomo al hueso manía, Mañana va, con una caricia, ya, levan mi tema, ya, con todo va a negrar, con todo va a negrar, con todo va a negrar, con todo va a negrar. Los mejores videos de Los Unidos de México y Estados Unidos, Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV